Me alegra saludarlos a todos, para nosotros es un gusto y un privilegio tenerlos acá en esta mañana tan especial. Bienvenidos a la apertura del programa de fortalecimiento e impulso de la oferta turística del Departamento del Magdalena. Queremos saludar de manera especial a los protagonistas de esta mañana. Ustedes, nuestros prestadores de servicios turísticos, beneficiarios del programa de fortalecimiento de la Perla A, una plataforma tecnológica orientada a la promoción de destinos y experiencias turísticas que consolidan la oferta turística más grande del Departamento del Magdalena. Hoy nos convoca a todos un interés común. Posicionar a nuestra ciudad como un destino turístico sostenible de talla mundial que ofrezca a nuestros visitantes la mejor oferta turística. Y es por esto, precisamente, que sobre los que estamos aquí reunidos, converge una gran responsabilidad. Trabajar articuladamente para que juntos, uniendo esfuerzos entre los sectores público, privado y entidades gremiales, podamos brindarle a nuestros turistas y visitantes la oportunidad de visitar un destino maravilloso que tenemos acá en el Departamento del Magdalena. Que puedan nuestros turistas llevarse las mejores experiencias y vivencias a través de cada una de las ofertas que están acá presentes y que poco a poco se irán sumando a través de la Perla A. Han sido varios meses de arduo pero gratificante trabajo en equipo desde que abrimos la convocatoria pública en el mes de noviembre del año pasado. Y uno a uno se fueron sumando todos ustedes, nuestros prestadores turísticos, y hoy somos afortunados de cantar con un grupo privilegiado de empresarios que no solamente fortalecerán y posicionarán su negocio, sino que también impactarán y dinamizarán el sector turístico de nuestra región. Para iniciar quiero invitar de manera especial a la Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, la doctora Silvia Elena Medina, quien dará unas palabras de bienvenida. Adelante Silvia. Buenos días para todos. Qué gratificante ver este auditorio casi totalmente lleno de ustedes todos, que son protagonistas de este proyecto, que son protagonistas de esta ciudad y de hacer cada día mejor nuestra región y nuestra ciudad. Es un gusto saludarlos en esta mañana y en el marco de este importante espacio en el que han sido convocados ustedes todos como protagonistas. precisamente para darle apertura a una de las grandes iniciativas que le estamos apostando como departamento, hacer del Magdalena un destino sostenible, de calidad y de talla mundial. Sueño del cual de ustedes hacen parte y gracias a este proceso que iniciamos hoy, nos ayudarán con un paso más hacia la meta. Estiendo el saludo a miembros y directivos de las diferentes entidades públicas, privadas y gremiales, actores importantes para el desarrollo y fortalecimiento de la región. Un saludo a nuestros aliados del proyecto, a Pro Santa Marta, Camilo, a Punto Estratégico, a Cero Voz. Un saludo a todos los representantes de hoteles, hostales, restaurantes, bares, guías turísticas, agencias de viajes y de turismo. A todos, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por estar aquí apostándole a que esta región siga creciendo y a la ciudad de Santa Marta. Durante décadas, y a excepción de la crisis que vivimos por el COVID-19, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo, constituyéndose en una fuente de ingresos y en un motor clave del progreso socioeconómico de los países. No dudo que para la ciudad de Santa Marta y para el departamento de Magdalena, el turismo va a ser uno de los mayores ingresos a futuro. Ya lo son y seguiremos creciendo. Para el Magdalena, ese motor se mueve a través de la generación de miles de empleos en el sector. Según la información de nuestras investigaciones e indicadores, se calcula que el turismo aporta a la economía magdalenense alrededor de 2.2 billones de pesos y 16.371 empleos que se reparten entre los cuatro elabones de la cadena de valor, actividades relacionadas todas con el turismo, insumos, infraestructura, promoción y comercialización. Es por esto que el Magdalena y Santa Marta no pueden quedarse atrás y necesitan seguir moviendo esa aguja de desarrollo para lograr más oportunidades de empleo, posicionar el destino, dejar turistas satisfechos y convencidos de que vivieron una de sus mejores experiencias en el viaje. Razón por la cual ustedes, todos, prestadores turísticos, juegan un papel preponderante en este ecosistema. Ustedes son pieza fundamental para que esas experiencias sean memorables. Y precisamente conscientes de que necesitamos potenciar nuestras fortalezas y las bondades de esta tierra que lo tiene todo, el proyecto La Perla A también busca la mejora y la innovación empresarial de la oferta turística, así como el fortalecimiento de la cadena productiva del turismo en el departamento del Magdalena. Esto lo lograremos de la mano de todos ustedes, bajo su liderazgo e iniciativa en cada uno de los roles que ustedes representan. Hoy le estamos dando la bienvenida a un nuevo proceso que nos invita a soñar en grande, a prepararnos y a hacer del turismo nuestra mejor apuesta. Contamos con sus conocimientos, con su experiencia, con la motivación para ser mejores y a aprender a superar retos cada vez más complejos y diversos. El destino lo hacemos todos, todos los que ponemos una semilla en esta región y en esta ciudad. Todos los que vivimos y amamos eternamente a este departamento. Pero ustedes se convertirán en ese grupo importante de líderes y ciudadanos promotores de todo lo maravilloso que tenemos para ofrecer. Sus servicios y productos serán la mejor cara del Magdalena y ustedes los mejores aliados para este propósito. Les deseamos éxitos en este camino que emprenden, un camino de formación, de entrenamientos, asesorías y de oportunidades para sus actividades. Vivamos la perla como propia, como nuestra, como un escenario de promoción de destino y experiencia que reúne la oferta turística del departamento del Magdalena. El mejor destino de todos. Feliz día y feliz inicio en esta nueva aventura, que no dudo será gratificante para todo el territorio. Gracias. El marketing digital se ha convertido precisamente en el mejor aliado de los emprendedores, de los empresarios y también de las empresas en la actualidad. De todos los sectores que buscan día a día diferentes maneras de innovar y de crear estrategias de venta de marcas y también de productos. Teniendo en cuenta que estamos reunidos en torno a una plataforma tecnológica, quisimos invitar a Luis Betancourt. Él es entrenador, asesor y conferencista en marketing digital con 19 años de experiencia. Es mentor de Google for Startups. También es creador de cursos online de marketing digital y asesor de todos los temas que estén enfocados al marketing digital. Y quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Luis Betancourt. Vamos a probar. Funciona. Super. El mejor destino, dijiste. Eso a mí me retumbó y me cambió mucho lo que quería decirles hoy. Y quiero preguntarles, ¿quiénes de ustedes sienten realmente en lo más profundo de su corazón que este lugar es el mejor destino? ¡Duro! Pero, aparte del aplauso, ¿realmente lo sienten? O sea, en lo más profundo de su corazón. Les quiero contar, esto no estaba en el libreto, es que me inspiró mucho tu frase. Si ustedes se vuelven en el tiempo de aproximadamente 20 años, yo era lo que hoy en día llamamos un mochilero. Que a veces al mochilero, como que no nos gusta tanto y estamos buscando un poquito más de poder adquisitivo y demás. Hace 20 años yo era un mochilero en una comunidad que se llama Couch Surfing. ¿La han escuchado? Sí. Es una comunidad de intercambio de sofás. Y me involucré tanto en esta comunidad que yo era en ese entonces el embajador para Colombia, de Couch Surfing. Y tuve que ver un fenómeno que me ha llamado siempre mucho la atención. Y es que los mochileros, y eso todavía hoy sucede, hacen el recorrido por América Latina empezando desde Estados Unidos y terminando en la Patagonia o al revés. O hacia abajo o hacia arriba. Y en esa época yo veía que todos los mochileros en Panamá tomaban un vuelo que los llevaba a Ecuador o al revés. Se saltaban a Colombia. ¿Por qué? Porque en esa época todavía teníamos este manto de mala fama, de violencia, de que no era un país seguro. Y en esa época tuve el honor de empezar a ver cómo se cambiaba esa situación. Los mochileros seguían tomando su vuelo de Panamá a Ecuador, pero se devolvían. O al revés. Cuando llegaban a Panamá, se tomaban un barquito que los traía hasta Cartagena y se devolvían. Y saben ustedes, desde mi experiencia en ese momento, cuál era el lugar que los hacía devolverse. Un lugar. El Parque Tairona. El Parque Tairona es el lugar que le devolvió a Colombia, en mi opinión, su lugar en el turismo mundial. Porque si bien los mochileros no son los que están trayendo la mayoría de ingresos, son la punta de lanza. Los mochileros siempre son los que llevan el mensaje, son los primeros que van a ir a conocer el destino que nadie más conoce. Y por eso, les quería decir que estoy absolutamente en línea y vibro absolutamente con que ustedes tienen el mejor destino. Para mí no hay otro. Hace poco lo hablaba con mi esposa y con mi suegra que estuvimos aquí el año pasado. Mi lugar favorito en el planeta. Y llevo 20 años dedicado a recorrer. Mi lugar favorito en el planeta Tierra. Se llama Cabo San Juan de Guía. Para mí no existe otro lugar más bonito que ese, en el mundo entero. Y saben ustedes, de los 7 billones de seres humanos que hay en el planeta Tierra, ¿cuántos saben que existe este lugar en el mundo? ¿Que existe Santa Marta? ¿Que existe en sus alrededores? Muy poquitos. Entonces, para mí la pregunta no es cómo nos vamos a volver el mejor destino, porque creo que ya lo somos y me voy a incluir aquí porque yo casi que ya me estoy sintiendo un poquito samario de corazón. Y no se preocupen que esto no se los digo porque esté aquí y si luego hay una conferencia en Cartagena, me voy a sentir Cartagena. No. Les garantizo que esto es absolutamente honesto. A mí este lugar me fascina. Y por eso creo que el más emocionado de estar aquí hoy soy yo. Tener la posibilidad de que todos ustedes me estén escuchando, de tener la oferta turística de Santa Marta y alrededores en un solo lugar, me parece poderosísimo. Porque quiero transmitirles algo que pienso que puede ser muy poderoso para que ustedes lleven esa noticia, esa información de que son el mejor destino a todos los rincones del planeta TIR. Les quiero contar el otro pedacito de la historia porque ya lo anunciaron. Efectivamente, entrenador, asesor, conferencista de marketing digital. Yo suelo presentarme como un ingeniero electrónico con 19 años de cacharreo en marketing digital. Es básicamente a lo que me he dedicado estos años. Pero, en la otra punta, como les conté, soy un viajero. Me encanta viajar. De hecho, con mi esposa, nuestro plan de vida gira en torno a los viajes. Y eso me permite también hablarles un poco desde esa óptica. Yo probablemente soy uno de los viajeros más exigentes y más críticos que se van a encontrar hoy en día, pero también más abierto a retroalimentación y recomendaciones. Permanentemente lo estoy haciendo. Ahí encuentran todos mis datos, puntos de conexión y demás. Hoy les quiero compartir un par de conceptos... Un par de conceptos que creo que pueden ser poderosos en el indecisio. Al final, quiero que se lleven cuatro cosas. Vayan por ahí, apartando en sus cerebros, un espacio para cuatro cosas. La primera de ellas es que hay un concepto que se utiliza mucho en el mercadeo, que son los embudos. ¿Han escuchado hablar de los embudos? Los embudos es un concepto que se refiere a las fases por las que transita un usuario en su camino hacia la compra. Que en nuestro caso serían las fases por las que transita un viajero en su camino hacia la adquisición o la reserva de uno de nuestros productos o servicios turísticos. Esto tradicionalmente se ve más o menos así. Hay 400 millones de metodologías y formas de verlo, pero en términos generales se parecen mucho. Este en particular es un modelo que se conoce como el modelo AIDA. ¿Lo han escuchado? Se utiliza mucho en las ventas, se utiliza mucho en muchos tipos de comunicación. Atención, interés, deseo y acción. Lo primero que hacemos es llamar la atención de nuestros potenciales viajeros. Luego vamos a lograr que se interesen en nuestros productos y servicios. Luego vamos a generarles deseo, es decir, vamos a antojarlos. Y luego los vamos a llevar a la acción. Esos son los cuatro pasos de un embudo sencillo. Pero ahora les quiero mostrar el embudo completo. Que resuelve una interrogante muy común y es cómo modelamos el proceso completo. Incluyendo la post-venta, que para ustedes es absolutamente fundamental justamente para garantizar que nuestros viajeros se vayan absolutamente enamorados del destino. Y esto suele verse más o menos así. Si uno va a verlo completo. Entonces ya una vez me reservó, una vez me compró, viene la segunda parte de la tarea. Y es cómo aseguro una buena adopción, cómo me encargo de que ese abordaje sea el mejor posible, cómo me encargo de que este viajero tenga la mejor experiencia de su vida. Luego de que ya me encargué que sea la mejor experiencia de su vida, cómo lo retengo para que la siguiente vez que visite Santa Marta quiera volver. O la siguiente vez que esté pensando en viajar, pues ya no tenga ni siquiera que irse a Google, sino directamente me escribe por WhatsApp. Y una vez lo retuve, necesito expandirlo. Cómo hago para enganchar a ese viajero con otros productos y servicios afines o relacionados. Y finalmente, cómo logro que me recomiende. Fíjense que ahí muchas veces cometemos un error y es que el cliente todavía ni siquiera nos ha terminado de pagar. Aún no ha vivido el servicio y ya le estamos pidiendo que nos recomiende. Casi que con intensidad. Recomiéndanos a tus amigos, pero si todavía no he vivido el proceso, ¿a qué horas nos voy a recomendar? Esta es una fase que es importante guardarnos para cuando estamos seguros de que el cliente ya tiene una experiencia y ya tiene el conocimiento para poder recomendarlo. Esto es simplemente una contextualización para que estemos, digamos que, al día en un par de términos importantes. Esta es la manera como tradicionalmente hemos hecho marketing en los últimos 20 años. Pero, definitivamente, la idea es que nos vayamos de aquí con algo lo más actualizado y lo más avanzado posible. Para que no se vayan ustedes a quedar con lo que hemos hecho durante los últimos 20 años. Y les quiero contar que, al final del día, no es un cambio dramático. Pero, hoy en día en el marketing digital estamos hablando más que de empudos, de un concepto que en inglés llamamos los flywheel. El embudo, básicamente son las ruedas autopropulsadas, que, si las vamos a ver visualmente, serían más o menos así. Al final del día se parece mucho a un embudo. La estructura interna es similar, pero tiene forma de rueda. ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos unos desconocidos, esos potenciales viajeros que todavía no saben que existimos. A ellos los vamos a atraer, para que se conviertan en prospectos, prospectos de viajero. ¿Cuándo se conviertan en prospectos? Normalmente cuando ya nos dan un punto de contacto, un teléfono, un correo electrónico, ya nos podemos comunicar. Y ahí vamos a empezar a interactuar con ellos, de manera que se conviertan en clientes. Y cuando se conviertan en clientes, pues nos vamos a deleitar, de manera que se conviertan en promotores. Y esto, en lugar de ser un embudo, voy a devolver un par de diapositivas. Entonces, en donde yo tengo que traer mucha gente al inicio, para que algunos de ellos salgan al final, se convierte en una rueda, en donde ellos mismos van a atraer a otros bienvenidos. Ahí es donde está el concepto de autopropulsión. Cuando yo logro construir una rueda, ya no tengo que matarme todos los días tan fuertemente para atraer personas a la entrada del embudo. Porque las personas que están saliendo del proceso se encargan de traer a otras. ¿Si es claro el concepto? Ahora, a lo que vinimos. El ciclo de los viajes, para mí, es uno de los mejores ejemplos de ruedas autopropulsadas que nosotros podemos tener hoy en día. Este es un estudio que viene siendo Google hace muchos años. ¿Alguna vez lo han visto? Se llama las fases de un viaje. Antes eran cinco fases. Five stages of travel. Ahora son cuatro. Que describen esos cuatro micromomentos por los que pasa un usuario en su camino de viaje. La organización y planeación de un viaje. Esos cuatro momentos empiezan con una fase de sueño. Todos, yo creo que la ventaja del turismo es que todos viajamos. Entonces, todos tenemos la sensibilidad de entender quién es nuestro público objetivo. Y todos empezamos los viajes soñando con el viaje. Porque vimos una foto, un video que nos inspiró o algo nos puso a soñar con un destino. Ese personaje que mencionaba Camilo, que estaba en Amsterdam o en París, vio una foto y dijo, ¿dónde es eso? Entonces, empezó a soñar con su viaje. Ese viaje está en un sueño. Todavía es una cosa eterna. No existe realmente hasta que el personaje entra en una fase de planeación. En esa fase de planeación ya empieza a aterrizar el viaje. Todavía no es una realidad, pero ya dejó de ser simplemente un sueño. La persona empieza a analizar cómo va a llegar al destino. Se tiene que tomar un vuelo, un bus, un tren, una chalupa, un camello, lo que sea. Empieza a planearse, hace una idea clara de cómo será su viaje. Y, en algún punto, decide materializarlo. Y esa materialización del viaje se da cuando empieza a hacer reservas. Usualmente lo primero que reservamos es un medio de transporte. Los tiquetes aéreos, o el bus, o el tren, o el barco, o lo que sea. Luego, ¿dónde nos vamos a quedar? ¿Qué vamos a hacer? Tours, restaurantes, guías, recorridos, experiencias y demás. Y luego, ahí ya existe el viaje. Ahí ya es una realidad. Y llega la última fase que anteriormente eran dos, que es la experiencia, el durante el viaje. Anteriormente eran dos, cuando Google lanzó este estudio la primera vez, como en el 2015. Esta última fase se divide en dos. La experiencia del viaje, y había una quinta fase, que era compartir el viaje. Si nos devolvemos 20 años en el tiempo, no, tal vez, poco más, 25 años en el tiempo, nosotros viajábamos y luego regresábamos a casa con una bolsa llena de rollos fotográficos, para mandarlos revelar. ¿Se acuerdan de esa época? Que uno revelaba fotos. Cruzar los dedos para que los rollos no se hayan velado, y que las fotos no hayan quedado con un dedo en la mitad, y podérselas compartir a la familia. Entonces, uno hacía reunión con la familia para poderles mostrar las fotos. ¿Se acuerdan de esa época? Algunos, seguro, no les tocaron. Cambió el proceso, y llegaron las cámaras digitales. Entonces, nos íbamos con nuestra cámara digital, tomábamos 8500 fotos, y luego volvíamos a casa, nos devonábamos 3 meses y medio, limpiando las 8500 fotos, borrando el 90% que quedaron movidas, y las últimas, o las mostrábamos a la familia, o llegaron las redes sociales, y las subíamos a las redes sociales. ¿Se acuerdan? Eso tampoco sucede ya hoy en día. Hoy en día, ¿quién de ustedes, y está perfectamente bien, pero quién de ustedes viaja con una cámara fotográfica digital? Seguramente porque tienes un gusto por la fotografía. Ya es un tema tal vez un poco más profesional, claramente. Pero el 99% probablemente viajamos con un celular. Y esto cambió la historia, porque hoy en día, vivimos el viaje, mientras lo compartimos. En el viaje, durante el viaje, con toda la adrenalina que nos genera, y la emoción que nos genera el viaje, lo estamos compartiendo. Es decir, estamos compartiéndolo en caliente. Y eso es poderosísimo. ¿Por qué resulta? Por eso es que ahora es una sola fase. La experiencia. Esa experiencia de un viajero, todas esas fotos, que está subiendo en redes sociales, y que está compartiendo por muchos medios digitales, ¿saben qué pasa con todas esas fotos, y con todas esas imágenes? Está desencadenando el sueño de muchas otras personas. Por eso esto es una rueda. O sea, que esté pintado como una línea, es una rueda. Un viajero que está compartiendo su experiencia en redes sociales, está desencadenando este mismo ciclo para un montón de viajeros más. Eso es lo que quiero que ustedes se lleven hoy. Esas cuatro etapas. Porque ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Entonces vamos a hacerles una disección rápida de esas cuatro etapas. Primera etapa. El sueño. ¿Dónde creen ustedes que los viajeros hoy en día se inspiran? ¿Cuáles son esos espacios donde encontramos inspiración para viajar? ¿Redes sociales? Y específicamente, ¿en qué redes sociales se les ocurre? ¿Instagram? ¿Alguna otra? ¿Facebook? ¿Cuál más? ¿TikTok? ¿Pinterest? Ustedes, sobre todo a las mujeres, suele gustarles mucho Pinterest. Y hay una cantidad de estudios, probablemente ustedes lo han visto o si no lo han notado, que cuando los viajes son familiares, usualmente quien está detrás de la preparación es la mujer. Por eso Pinterest es muy poderoso también. Tinder, hoy en día, puede ser un motor también importante. Fíjense que hay un montón de espacios en donde hoy en día podemos poner a soñar a nuestros viajeros. Yo diría que tal vez estos son como los principales que ustedes han mencionado. En esta etapa, no se trata de vender. Por eso cuando nosotros vamos a las redes sociales y todas nuestras publicaciones son la promoción y el descuento y el paquete y el servicio, eso nunca va a funcionar. Nadie nos va a seguir en las redes sociales para ver un catálogo de servicios o un portafolio de productos. La gente nos va a seguir en las redes sociales porque quiere que la antojemos y que la inspiremos. Y saben de todas las industrias, al menos que yo conozco, cuál es la que tiene más contenido y más posibilidades de enamorar. El turismo. Por lo último que nosotros nos vamos a avarar es por contenido. Ustedes apuntan el celular a donde sea y toman una foto y seguro va a ser espectacular. Sobre todo con las cámaras hoy en día. Y si la foto les quedó torcida, la inteligencia artificial la corrige, le mete un filtro y quedó increíble. Entonces, esta es la primera fase. ¿Quiénes de ustedes están produciendo hoy en día contenido para enamorar viajeros? Fíjense que si hagan su muestreo, estamos hablando de menos del 5% de ustedes. Están produciendo contenido para enamorar, para poner a los viajeros a soñar. Y esta fase es una fase en la que también intervienen mucho las autoridades del turismo. Portales y plataformas como La Perla van a tener un rol muy importante ahí, en enamorarlo. Fíjense que este no es un esfuerzo unitario. Aquí no se trata de cada uno de ustedes promoviendo sus servicios. Este es un esfuerzo de todos promoviendo el destino. Aquí es donde nosotros tenemos que sumar y trabajar todos hacia el mismo lado. Luego de esa fase de sueño, viene la segunda fase. Que es la fase de planeación. Cuando ya es todo, empieza como a aclararse un poco y nuestro potencial viajero empieza a querer materializarlo. Entra en fase de planeación. ¿Cuáles creen que son los canales o los espacios digitales donde nuestro viajero planea sus viajes? ¿Dónde? En las redes sociales puede pedir recomendaciones. Si me preguntan a mí, esto tiene un gran protagonista. Y se llama Google. Cuando nosotros empezamos a querer aterrizar el viaje, nos sentamos en Google a buscar hoteles en Santa Barta, restaurantes en Santa Barta, agencias de viajes, tours, experiencias y demás. Esta fase tiene una gran, gran dependencia de Google. Y tiene un hermanito o un hijo. Es un poco un spin-off que quedó de lo que fue el intento fallido de red social de Google. ¿Se acuerdan de Google Maps? Sí, 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 sí. Google Business fue lo que quedó de Google Maps. Google Business es la plataforma donde los negocios, la mayoría de ustedes probablemente deberían estar allí, tenemos presencia y allí la gente puede encontrarnos y puede planear sus viajes usando Google Maps. Si recuerdan de nuevo, hace 25 años, cuando nosotros viajábamos o íbamos a un lugar muy turístico, era enormemente probable ver pasar los turistas con un mapa. Tamaño pliego buscando la catedral o la bandera. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron un viaje en un turista con un mapa? ¿Se acuerdan? ¿Hace cuántos años? Hoy en día, ustedes los van a ver con el celular en la mano y probablemente ahí tienen Google Maps. Y ahí están viendo dónde queda la catedral, dónde queda el museo, dónde queda este restaurante o este café. Entonces, esa etapa de planeación tiene un rol muy, muy fuerte en estas dos plataformas. Definitivamente las redes sociales también ayudan. Muchas veces pedimos recomendaciones y nuestros amigos y familia no dan recomendaciones. Pero tal vez el lugar más común son estos dos. Pregunta para ustedes, ¿quiénes están haciendo esfuerzos para poder aparecer en Google cuantos sus potenciales viajeros están buscando? Fíjense que de nuevo, bueno, aquí ya hay un poco más de manos, tal vez un 7%. Esto es algo que vamos a lograr de dos maneras. Aparecer en Google, ¿saben cómo se llaman esas dos maneras? SEO, ¿alguien dijo por ahí? SEO y SEO. SEO viene de las siglas Search Engine Optimization, optimización para motores de búsqueda. Son todas las estrategias y tácticas que aplicamos en nuestro sitio web para que cuando alguien busque hoteles en Santa Marta, ¿qué hacer en el centro de Santa Marta? ¿Cómo es el clima en Santa Marta? No se encuentra. Y la otra vía, SEM, Search Engine Marketing, es la vía paga. Nosotros podemos ir a una plataforma que se llama Google Ads y podemos pagar para aparecer cada vez que alguno de estos viajeros esté buscando en Google. ¿Alguno de ustedes está actualmente pagando campañas, haciendo pauta en Google Ads? Super. Google Business, ¿quiénes de ustedes tienen una ficha en Google Business? Allá, allá adelante. Ya aquí crece un poquito, yo creo que ya estamos cerca del 10, 15% de ustedes. Esa es tal vez la más fácil de todas. Lo más básico, lo más sencillo, gratis, que todos absolutamente todos deberíamos tener mínimamente una ficha en Google Business. Y asegurarnos de que cuanto viajero pase y nos conozca, calificación, testimonio, fotos, porque eso nos ayuda a crecer. Para eso les voy a contar un par de historias. Siguiente fase. La reserva. Ya el personaje planeó lo suficiente, ya tiene un idea clara de qué es lo que quiere hacer, ahora va a reservar. ¿Saben en qué plataforma sucede esto? Booking, por ejemplo. ¿Alguna otra plataforma que se les ocorra? Expedient. Airbnb. Global. Esto sucede en realidad en muchos lugares. Ustedes mencionaron dos de los ejemplos, pero además aquí es donde entra a jugar un rol muy importante, sus activos digitales. Que en muchos casos puede ser su propio sitio web. ¿Quiénes de ustedes tienen un sitio web propio? Aquí ya estamos como, diría yo que cerca de un 20%. Ese es un activo importante. De quienes tienen ya un sitio web. Quienes tienen un sitio transaccional, es decir, que se pueda pagar el dinero. Una buena cantidad de ustedes. Entonces, fíjense que ahí tenemos una tendencia importante también y es el comercio electrónico. Si me preguntan a mí, Luis Betancur, cuando yo tengo que contratar un servicio, soy fan del autoservicio. Si a mí me toca hablar con alguien o me toca preguntar o pedir una cotización, ahí voy perdiendo la motivación. Si yo encuentro una vía automática en donde yo puedo seleccionar, agregar carrito, planear, fechas, personas, tun, tun. Pagar. Chao. Feliz. Yo soy feliz. Por supuesto, hoy en día no todos somos como yo. Estamos viviendo un proceso de transición. Hoy en día todavía, ustedes pueden poner el precio gigante, ocupando toda la pantalla. Y mucha gente les va a seguir escribiendo por WhatsApp para preguntarles el precio. Siempre. Va a pasar. Porque todavía tenemos mucha necesidad de contacto y de conversar y de que nos aseguren que todo va a estar bien. Pero es un proceso de transformación. Pero es un proceso de transformación, de transición. Aquí también va a entrar seguramente a jugar un rol muy importante la perla. Porque la perla, muchos de ustedes que no tienen todavía su presencia en un sitio web o no tienen un lugar, van a tener aquí su ficha. Y también van a poder conectarse con esos viajeros que están queriendo hacer una reserva y que ya quieren concretar su viaje. Y por último, la experiencia. Y si me preguntan a mí, aquí es donde más, sobre todo como comunidad, como gremio, deberíamos concentrarnos. ¿Cómo aseguramos que nuestros viajeros tengan la mejor experiencia? Ya sabemos que es el mejor destino, pero no necesariamente el mejor destino implica la mejor experiencia. Mi experiencia me ha dicho que yo puedo tener la mejor experiencia en el peor destino y la peor experiencia en el mejor destino. Y eso sí depende absoluta y completamente de ustedes. ¿Cómo hacemos para que no solamente tengan la mejor experiencia, sino que además la compartan? Hay un elemento que es absolutamente fundamental aquí. Y es requisito indispensable para que nuestros viajeros compartan su viaje. ¿Saben cuál es ese elemento? ¿Alguien? ¿Se le ocurre? Las redes sociales es el canal para que lo hagan. Los comentarios, calificación. Bueno, el teléfono y algo que va pegado al teléfono. La conectividad. El requisito indispensable para que nuestros viajeros puedan subir su contenido a las redes sociales es conectividad. Pueden tener el último teléfono, el iPhone recién sacado de la caja. Pero si no hay conectividad, ¿qué sabe? Colombia tiene una ventaja gigantesca. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto cuesta una SIM card en la calle? Estas que uno compra en la calle. Tres mil, cuatro mil, cinco mil pesos. ¿Cuánto cuesta una carga de, digamos, un giga? Seis mil pesos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han probado recibir sobre todo a sus viajeros internacionales con un paquete de bienvenida que incluya una SIM card con su primer giga? ¿Alguien lo aprobó? ¿Alguien lo aprobó? El avión aterriza y uno no tiene plan de datos, uno se siente absolutamente vulnerable, uno se siente solo, uno no tiene su red de apoyo, uno no tiene a quién preguntar, uno no sabe nada. El hecho de poder uno prender sus datos y saber que tiene conectividad para mirar el traductor, para ver si la tasa de cambio está bien en el aeropuerto, uno se espera hasta la ciudad a cambiar sus dólares, esa vaina hace toda la diferencia. Entonces el mensaje va hacia, fíjense cómo pueden hacer, y esto es un esfuerzo de todos, desde sus posiciones, para darle la mejor conectividad posible a esos viajeros. Esto es una combinación de planes de datos, es una combinación de Wi-Fi en los establecimientos, hoy en día en muchos lugares tenemos zonas Wi-Fi, a veces funcionan mejor que otras, pero ese es el requisito base. Y luego de eso, pues ya necesitamos que nuestros lugares los inviten a compartir, que esa digamos que ya es la parte fácil. Normalmente es invitarlos a compartir, pues es casi que en las mismas redes sociales donde empieza el sueño, por eso es que esto es un ciclo, y eso es lo poderoso del ciclo de los viajes. Esto técnicamente en el mundo del marketing se conoce como un viral loop, un loop viral, y la mayoría de industrias se matan, se retuercen, buscando cómo crear loops virales. En la industria de los viajes, el viaje en sí mismo es un loop viral, nosotros no tenemos que hacer nada para inventarnos cómo construir un loop viral, ya lo es. Lo único que tenemos que hacer es empujarlo un poquito, apalancarlo. Yo soy muy usuario de Google Maps, me encanta siempre calificar cada vez que tengo chance de agregar un negocio a Google Maps, lo hago. Allá a la izquierda van a ver un par de publicaciones de mi último viaje a Santa Marta. Allá está arriba, Anita la de las arepas, que si no estoy mal es aquí como a la vuelta. Ustedes salen y ahí están las arepas de huevo campeonas. Y la otra es un puestito de arepas de huevo en el rodadero. A la derecha tienen una ficha, que es una de mis historias favoritas. Yo creo que, yo siempre hago esta pregunta en muchos escenarios, y de hecho es un ejemplo que uso mucho, pero en el caso de ustedes, estoy seguro que es mucho más común que conozcan Palomino. Palomino no está propiamente en Magdalena, pero yo creo que, claro, y está ahí como, o sea, la línea por casualidad de la vida quedó de ese lado, pero casi. Fíjense que hace muchos años yo estuve en Palomino con mi esposa, y en esa época nos fuimos, sale uno al mar, en esa época todavía existía la playa, sale uno al mar y empezaba a caminar hacia la desabocadura del río Palomino. Y cuando estamos a punto de llegar, ahí se alcanza a ver todavía la foto. Nos encontramos con eso, está un poco oscura, pero literalmente esto era un toldillo con dos mesas y unas sillas rimas. Nos sentamos ahí, veníamos cansados, y además creo que había un letrerito que decía como frutos del mar, bueno, sí, decía literalmente eso. Frutos del mar, el popular Toño, todavía, frutos del mar, el popular Toño, un letrero en una pedacito de tabla escrito de mano. Toño, súper querido, hecho el cuento, que eso también, somos especialistas en esta zona del país, como ustedes, más que nada. Y nos comimos un cóctel de camarones y un arroz con camarones que estaba, pero absolutamente increíble. A mí no se me olvida nunca ese día. Entonces, como suelo hacerlo, ese día le creé su ficha a Toño en Google Maps. Mientras me comía el cóctel de camarones, le tomé una foto, lo subí, teléfonos, horarios de atención y sale. Ficha de Toño. Esto fue aproximadamente hace unos 7, 8 años. Justo antes de la pandemia, creo que esto fue 2019, 2020, volví a Palomino. Cuando yo fui la primera vez, Palomino no era ni la sombra de lo que es hoy en día. Por supuesto, me quedé bastante impresionado de cómo ha crecido. Pero además, nuevamente, vamos a recrear el proceso. Salimos a la playa, ya no existe la playa. Ahora empezamos a caminar por el pedacito de playa para salir a la desembocadura. Cuando vamos llegando, por supuesto, las conclusivas es, ojalá que Toño esté, que Toño esté, que Toño esté. Cuando llegamos y la plazoleta de comidas de un centro se le quedó chiquitada a esto. Esto es una plazoleta de comidas, literal. No solo encontramos a Toño, sino que el restaurante de la izquierda es la suegra de Toño, y el anterior es la prima de Toño, y luego de Toño está el hermano y el cuñado y el primo. Literal, o sea, no estoy exagerando. Yo solo soy exagerado, pero eso no es una exageración, es una plazoleta de comidas. Son siete u ocho restaurantes que hay ahí. Y no les puedo decir que eso fue gracias a mí, definitivamente no. Pero lo que sí les puedo decir es que al primero que apareció en el mapa, sí lo puse yo. ¿Por qué no existía en el mapa? Y solamente con el hecho de crear a Toño en Google Maps, hace ocho años, una cosa que no me costó un centavo, y que hice en tres minutos, lo puso en el mapa. Y no puedo decirles cuántos, pero seguramente sí, muchos viajeros hicieron el ejercicio de ir a visitarlo porque encontraron en Google Maps un pincito que decía, frutos del mar en popular Toño. Y si se dan cuenta, por allá arriba dice, ya tiene como 50, 60 calificaciones de otras personas que han pasado por ahí. Este es un pedacito absolutamente fundamental del ejercicio. Necesitamos motivar a nuestros viajeros para que compartan el contenido. Si se han dado cuenta hoy en día, de hecho hay un fenómeno bien interesante en el turismo, y son los lugares instagrameables. ¿Se han visto? Si ustedes van en este momento a cualquier municipio del país, no tienen que ser turísticos, seguro en la entrada se van a encontrar un I love, lo que sea, I love Chico Lodo. Se van a encontrar el letrerito en la entrada para que la gente vaya y se tome la foto. Se van a encontrar, yo creo que en Santa Marta hay varios murales, paredes como grafiteadas, va caminando uno por un montón de lugares y se encuentran unas alas. En las alas, pues claramente en las alas es para que uno se ponga enfrente y se tome la foto. Son lugares instagrameables, están diseñados para que la gente se tome fotos y las comparte. Entonces fíjense que hay mucho que podemos hacer en esta fase, y que normalmente no hacemos simplemente porque no estamos pensando en ella. Y si nosotros potenciamos esta fase, vamos a desencadenar con mucha más fuerza ese proceso o ese ciclo de viaje para muchas más personas. Eso es básicamente lo que les quería compartir. Quiero que se lleven esas cuatro cosas. Y además, cómo impactamos el sueño, la planeación, la reserva y la experiencia. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer para mostrarle al mundo que efectivamente, porque lo es, tienen el mejor test. Muchas gracias. Gracias.